Este segmento es presentado por BMI Seguros de Guatemala. Cada día cuenta. Estamos de regreso con ustedes, estimados amigos, en este segundo segmento del noticiero a las 8.45. Y en este segmento vamos a estar conversando con Juan Carlos Zapata, el es director de Fundesa. Y vamos a estar hablando también con Walter Menchú, el es investigador del área de seguridad del CIEM. Y con ellos vamos a estar hablando sobre una presentación de un estudio que hicieron hoy los señores de Fundesa acerca de cuánto cuesta la violencia en Guatemala. Y pues para eso le queremos dar el tiempo aquí a Juan Carlos para que nos cuentes, Juan Carlos, a qué se refiere este estudio y qué era lo que estaban buscando. En el caso de Guatemala, pues en los índices, por ejemplo, en el Doing Business del Banco Mundial, siempre sale que Guatemala, incluso creo que en el último salimos en la parte de seguridad, del costo de seguridad para las empresas. Éramos el último lugar, así de los 144 que estaban en el estudio. Y constantemente escuchamos, aparte de la percepción que tenemos todos con relación a la seguridad, constantemente escuchamos que el costo de la seguridad para las empresas y por ende para todos los productos que se producen en Guatemala es muy alto y de hecho de los más altos en el mundo. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes en este estudio? Muy buenas noches, Jorge y Claudio. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente hoy pues Fundesa lo que quería era dar a conocer el Índice Global para la Paz que publica Visión para la Humanidad. Este informe es uno de los primeros análisis que realmente, y primero tratan de mapear realmente cuál es el costo real de la seguridad, tratando de hacer una comparación entre diferentes países, pero realmente haciendo el poder de paridad adquisitivo. Entonces esto realmente lo que nos permite es poder comparar entre países, que es lo que muchas veces se dificulta porque claro no es lo mismo lo que uno puede comprar con un dólar aquí en Guatemala versus un dólar en Nicaragua, Costa Rica. O sea, en este estudio ya se están comparando en la misma capacidad. Aquí lo que encontramos es que Guatemala, el costo asociado al crimen y la violencia realmente representa alrededor de un 8% del PIB y que nos hace, digamos, uno de los países en donde el costo asociado a la seguridad realmente es de los más altos en el mundo. Ahí vemos la gráfica en la pantalla. Exactamente. Y eso es parte, digamos, del esfuerzo que se ha venido trabajando. Vemos, por ejemplo, que si bien ha habido algunos avances en donde ahora está en la posición 109, en donde si ya se hace la comparación total, pues realmente hemos avanzado en algunas posiciones. Sin embargo, ya cuando comparamos el costo, digamos, real de la seguridad, seguimos en una posición bastante lamentable, en donde realmente vemos, por ejemplo, que por cada persona el costo se reduce alrededor de 455 dólares al año. Ese costo, digamos, cuando tú lo comparabas con la percepción que se tiene en el índice de competitividad global que ponen en la posición 144 de 144 países, hay que recordar que es eso, una percepción. Esto es ya más un dato numérico de realmente la suma de diferentes costos en los cuales no solo se involucra, digamos, los mismos costos de mantener a las fuerzas de seguridad, sino también el costo que involucra una tasa de homicidios alta como la que tiene Guatemala y el resto de países de la región, especialmente el Triángulo Norte de Centroamérica, que es también de las más peligrosas del mundo. Y hay que hacer siempre una relación con números, compararlos. Por ejemplo, pagar poco más de 3.500 quetzales anuales per cápita por seguridad está muy por encima de lo que tenemos fijado como un salario mínimo. Exactamente. Vamos a hablar un poco de esa imagen común y vamos a interpretarla a la luz de estos números que está compartiendo, a pesar de que está haciendo la aclaración de que se refiere a una inversión netamente pública. ¿Qué significa cuando en los centros comerciales, en las plazas, encontramos ese inmenso número de guardaespaldas? ¿Tiene una relación con lo que este estudio está diciendo? ¿Tiene una relación con los números que desde el 100 ha analizado Walter Menchú, por ejemplo? Sí, es una relación bastante grande porque vemos que existe una gran cantidad de policías privados. De hecho, supera la Policía Nacional Civil. Supera por mucho la policía. Entonces, cuando este estudio entrega cuánto cuesta al año la seguridad, lo desglosa en varias partes, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad privada es el 41% de todo el gasto. Y de eso el 17%, por ejemplo, es de las empresas. Entonces, las empresas gastan para cuidar sus productos. Justamente hemos visto un incremento en los asaltos a los camiones repartidores, por ejemplo, que les disparan. Si lo comparamos con la seguridad pública, que es el 9%. Solo te quería interrumpir ahí algo porque es una cifra interesante. Decís que es el 41% en seguridad privada y de eso el 17%, o sea, menos de la mitad de empresas. Pero a mí lo que me llama la atención es el otro parque, o sea, más del 50% no son las empresas, sino es la gente particular. El otro 7%... O sea, nosotros solo lo que le estamos pagando a ese otro porcentaje en la seguridad que tenemos que pagar, qué sé yo, por la que están los vidrios, de pagar... ¿A qué se refiere ese? Son los dos de los hogares. Ah, yo eso no sé eso. Cuando viene la gente y solicita cerrar la colonia, por ejemplo, tiene que poner luces para cuidar, un muro, construir garitas, todo ese tipo de gastos. Por ejemplo, algunos contratan guardias, guardaespaldas. Entonces, todos esos gastos representan el 9%. Y el otro 17% corresponde a lo que los economistas llamamos costos de oportunidad, que es el clima de inversión. ¿Y qué es esto? Clima de inversión es cuánto representan como oportunidades pérdidas de inversión, calculadas, por ejemplo, si las empresas vinieran a Guatemala a invertir. Entonces, eso también lo cuantifica acá. Y hay muchas otras cosas que también como economistas cuantifican, por ejemplo, en las pérdidas de salud hay producción perdida también, porque, por ejemplo, balean a alguien, va al hospital, está un tiempo suspendido por el LIS, digamos, y no está trabajando. Aunque no tenga ICCS, no va a la empresa y no trabaja, entonces no es productivo. Entonces, por ese lado también se pierde. Entonces, lo que al final dice el estudio es de que, bueno, ¿cómo podemos salir de la pobreza con inversiones? Muchos estudios en economía se han hecho y se ha visto que dos de las grandes inversiones que se hacen en los países para salir de la pobreza es en capital humano y capital físico. Y nos damos cuenta de que en Guatemala la inversión extranjera directa es muy baja respecto a otros países de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque las empresas no ven atractivo venir a invertir. ¿Por qué? Porque los costos de seguridad elevan. Entonces, a mí me llama la atención también ese 17% y quisiera plantearlo, jugar un poco con las ideas que están planteando ustedes acá en la mesa y preguntar, por ejemplo, qué significa ese negocio de la violencia, pero desde la perspectiva de esas empresas que sí ven una oportunidad en este clima. Porque hablamos de todo lo que genera un anticlima de inversión, pero hablemos de ese negocio, de esos millones que se generan a partir de esta violencia que nos afecta. Claro, ese es uno de los mayores problemas que realmente la seguridad, hasta varios puntos de vista, realmente se ha privatizado. En donde realmente lo que vemos es una relación de 5 a 1, cuando vemos Policía Nacional Civil versus Guardias Privados, en donde realmente hay toda una industria de seguridad. Y realmente el mayor problema es que muchas de esas armas después paran en el crimen organizado. No hay realmente un control de las armas que se tienen en Guatemala. Cada vez hay más armas ilegales. Y eso es parte, digamos, del análisis que se ha hecho de que realmente el tráfico de armas que está viniendo de Norteamérica y que está entrando a Guatemala, pero realmente muchas no están ni siquiera registradas. Por eso es tan importante, digamos, fortalecer los registros públicos de armas. Porque de lo contrario, lo que vemos es que a medida que hay mayor posesión sin registro, realmente esas armas llegan a manos del crimen organizado. Por otro lado, vemos que la seguridad realmente es una de las limitantes más importantes al crecimiento económico, como otros factores, como lo son la desnutrición crónica, la educación, la falta de transparencia. Pero la seguridad es uno de los lastres más importantes a la atracción de inversión en el país. Por eso es que vemos que muchas de las inversiones realmente están yéndose a Nicaragua, a Costa Rica, incluso a Panamá. Cuando uno compara la inversión extranjera directa de Nicaragua y la de Guatemala, es casi la misma, aún Nicaragua siendo un país cuya economía es mucho más pequeña. Y eso quería llegar yo, Claudia mencionaba con relación a la industria de la seguridad, y de hecho es una industria y bastante grande, pero ahí realmente hay que verlo volviendo a lo que mencionaba Walter, con relación al costo de oportunidad. En efecto, es una industria grande y próspera aparentemente, pero lo que no vemos es todo lo que no se genera y todos esos recursos que ahorita estamos utilizando en seguridad se podrían utilizar en cosas más productivas, ¿verdad? Porque al final realmente todo eso que se gasta en seguridad es un gasto más que una inversión, ¿verdad? Porque podríamos estarlo invirtiendo en algo que fuera mucho más productivo. ¿Qué tal ustedes que han tenido, ustedes que ven la relación así con inversionistas y todo, es realmente un factor que consideran seriamente, o sea, en la escala de los factores que consideran los inversionistas para decirme vengo a Guatemala o me voy a Nicaragua, ¿qué tan alto es el tema de seguridad? Es uno de los principales, de hecho es alrededor del 23% de las respuestas en cuanto a las preguntas que le hacen a los inversionistas de cuál es el mayor problema para invertir en el país. Esto porque cuando tenemos que pensar que una empresa, especialmente una multinacional, cuando tiene que pagar costos de expatriación, le tiene que pagar a sus ejecutivos, guardaespaldas, carro blindado, condominio, con garita, con perímetro. Entonces todos esos costos, digamos, que al final van sumando y eso son obviamente las multinacionales que vienen a Guatemala, pero eso también lo vemos en las pequeñas empresas. Cuando uno piensa en una tienda, en una barrotería, el costo que tiene que pagar de extorsiones, el costo que tiene que pagar por la vigilancia, todo eso va sumando y obviamente esos son los costos que en Guatemala se toman realmente como un impuesto escondido que no está, digamos, como parte de la carga tributaria que muchas veces se habla, pero que realmente los guatemaltecos todos estamos pagando. ¿Qué sucede cuando en condiciones como esta se genera, como sucedió en Colombia y que Guatemala ha comentado y ha volteado a ver ese caso en repetidas ocasiones? Ese impuesto temporal que creó Colombia, un impuesto especialmente diseñado para atender este tema de seguridad, que es funcional, es exitoso. ¿Por qué Guatemala lo discute tantas veces? En primer lugar, habría que establecer si realmente se tiene un plan estratégico de seguridad, cuál es la política criminal del Estado. Y esto incluye todo, desde la policía, el rol del ejército en los tiempos de paz, todo el tema del sistema penitenciario, que sabemos que es un tema bastante olvidado porque no puede la policía salir, capturar a un montón de delincuentes y no hay dónde meterlos. Hay un hacinamiento, los que al final son condenados porque ha pasado un proceso largo antes de que sean condenados, están encerrados en prisión preventiva, todos mezclados. Entonces, no hay realmente un... vemos que hace falta una política criminal que abordar para poder saber si ese dinero que tenemos va a poderse invertir en estos nuevos proyectos. Entonces, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y creo que es un tema que vamos a tener que seguir viendo porque al final creo, como ya lo hemos visto en esta entrevista, que es uno de los temas principales, si no el más importante para el desarrollo de nuestro país y para que puedan venir a inversiones. Entonces, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Gracias, Claudia, por haber estado conmigo también esta noche. Vamos a un corte comercial.